Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Y yo pensé que no existían en mi que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar al menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel que corre por mis penas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus suegras Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Quisió por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Esa en mi mente que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus suegras Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Chiquito, dime chavo Y como dice Kiko Rodríguez Con amor Oye Manuel Con sentimiento otra vez Con sentimiento otra vez Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar Al menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Que corre por mis penas Que condenar Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus suegras Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que está en mi mente que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus suegras Con sus suegras Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Chiquito, dime chavo Y como dice Kiko Rodríguez Con amor Oye Manuel Con sentimiento otra vez Cuida de hacer Cuidado Cuidado Con amor Cuidado 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 Gracias por ver el video.